Como ya se mencionó, se va a hablar sobre las necesidades y estrategias de lo que son los psicofármacos en las personas afectadas por COVID-19 con incomodibilidad psiquiátrica. Contamos en esta mesa con los siguientes expositores. El doctor Arturo Changana Arroyo, él es médico-psiquiatra del Departamento de Emergencia, presidente del Comité Fármaco-Terapéutico del Instituto Nacional de Salud Mental, responsable de las prácticas del residentado médico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también es profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También es parte de esta mesa la doctora Celia Molero Coca. Ella es médico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialidad de anestesia, analgesia y reanimación en la misma universidad, maestría en gestión en salud de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, diplomado en terapia del dolor y cuidados paliativos, médico anestesióloga con 26 años de experiencia a nivel nacional en instituciones públicas y privadas, diplomado en uso de cannabis medicinal. Entonces, vamos a empezar dándole el pase al doctor Changana, va a disponer entre 15 a 20 minutos para su presentación. Buenas tardes con todos y gracias por la invitación, gracias por la presentación del doctor Revilla al comité organizador. Espero que esta charla sea de su mayor provecho y vamos a dar inicio a la misma. Ok, bueno, el tema que nos convoca en esta mesa redonda son, como decía el doctor Revilla, las necesidades y estrategias en el uso de psicofármacos para personas afectadas por el COVID-19 con o sin patología psiquiátrica. Vamos a tener estos escenarios. Vamos a tener pacientes que han sido contagiados y que tienen la enfermedad, tienen el COVID-19, que consecuencia de algunas complicaciones emocionales, propias de la enfermedad también, van a desarrollar un cuadro psiquiátrico. Por otro lado, tenemos a pacientes con trastornos psiquiátricos que contraen la enfermedad y que tienen esa comorbilidad. Y por último, tenemos pacientes con trastornos psiquiátricos que están expuestos a factores estresores propios de la pandemia. Problemas familiares, pérdida de familiares, problemas económicos, estresores en general. Vamos a ver cómo es que se afectan esos factores a la salud mental de los pacientes que ya tienen un diagnóstico. Vamos a guiarnos para ver cuáles son las principales interacciones y medicamentos que se utilizan para el COVID-19 con la guía de salud del presente año. En la guía se puede notar que hay fármacos que sí están indicados con evidencia y hay fármacos que no están utilizados. Los fármacos que están utilizados con evidencia, en primer lugar, son los anticoagulantes. Pero no en todos los casos. Están indicados en casos severos y críticos. Y los medicamentos que se suelen utilizar en primera línea es la enoxaparina. Pero si no hubiera acceso a esta heparina de bajo peso molecular, se puede recurrir a una heparina fraccionada. En segundo lugar, los corticoides. También para casos moderados, perdón, casos críticos con ventilación mecánica o severos. Y se utilizan corticoides parenterales, como la dexametasona, la metiltremizolona y la cortisona. Y en último término, el último fármaco que está indicado en la guía de salud está aprobado para el uso en casos de pacientes con casos severos y críticos. Pero que en los que hay evidencia de una inflamación sistémica con un resultado de un PCR cuantitativo mayor de 75 miligramos por decilitro. En esos casos, utilizamos, o la guía recomienda la utilización del tocilizumab. ¿Qué fármacos no están indicados, pero que sí se suelen utilizar? Y lamentablemente, yo creo que con buenas intenciones, algunos colegas prescriben. Habrán visto algunas recetas que tienen una polifarmacia notable. Utilizan varios fármacos para utilizar el COVID en casos leves o moderados. Y uno de los fármacos, creo que estrellas de estas indicaciones que no tienen evidencia científica y que siguen siendo prescritos, es la ivermectin. Pero también hay otros antibióticos como la citromicina. Ustedes recordarán que al inicio de la pandemia daban estos famosos packs o botiquines que contenían pues acitromicina, ivermectina, paracetamol. Entonces, pese a que no hay una indicación, vamos a ocuparnos también de algunas posibles interacciones de este antibiótico con psicotrópicos. Y también la cloroquina e hidroxicloroquina. No están indicados tampoco el antiviral remdesivir, acetilcisteína, corticoides inhalados como vetametasona o fruticasona. Tampoco están indicados antibiagantes plaquetarios como el aspirina o el ácido acetil salicílico, el clopidrogel, tampoco la cestatina como la torvastatina, cimbastatina y tampoco vitamina C o vitamina D. Ninguno de estos fármacos está aprobado según la guía de nuestro país de salud. ¿Cuáles son los factores que vamos a tomar en cuenta en cuanto a los psicotrópicos y en pacientes con COVID? En primer lugar, las interacciones medicamentosas y los riesgos a nivel sistémico, a nivel respiratorio, cardiovascular, riesgo para desarrollar infecciones, alteraciones a nivel de la coagulación y riesgo de delirio. Vamos a ver todos los grupos farmacológicos. He decidido no agregar a los fármacos como antidepresivos porque tienen diferentes mecanismos de acción. Así que los he designado con la propiedad farmacológica que tiene cada uno de ellos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los inhibidores de la recaptación de noradrenalina serotonina. En primer lugar está la sertralina, floxetina, citalopram, citalopram. En segundo término, está la benlafaxina, desbenlafaxina, la duloxetina. Los inhibidores de la recaptación de dopamina y noradrenalina, como el bupropion, los fármacos tricíclicos, la mitretilina, la clomiframina. Los fármacos moduladores del sistema noripinefrina y serotonina, como la miltazapina, los antipsicóticos de primera a segunda generación. Estabilizadores del ánimo, como el guadalpropato, carbonoacepina, el litio y las benzodiazepinas. Vamos a evaluar cuál es la interacción que tienen con los fármacos que había mencionado en las diapositivas previas, como los corticoides, anticoagulantes, el tocilizumab. Y, bueno, también con los fármacos que se siguen utilizando ahora, pero que no hay una evidencia para su uso. Estoy recurriendo a este cuadro para que puedan apreciar cuáles son las interacciones significativas en las que hay un alto riesgo. En los cuadros pequeños de color rojo, se ve que hay una interacción con un alto riesgo y, por lo tanto, se deben evitar esta combinación de fármacos. Van cambiando de color a moderado riesgo, en color naranja, bajo riesgo color amarillo y muy bajo riesgo, que significa que se pueden utilizar con mucha seguridad estos fármacos. Vamos a enfocarnos en los fármacos cuyas interacciones son de muy alto riesgo. Vemos que, por ejemplo, la cloroquina tiene una interacción bastante notable con el citalopram, el citalopram, al igual que la hidroxicloroquina. Estos dos fármacos, estos dos medicamentos que se suelen utilizar para la malaria o también para patologías como artritis reumatoide o lupus, también tienen una interacción significativa con el aloperidol. En unas diapositivas más, vamos a ver cuáles son esas interacciones, para las cuales debemos tener cuidado. Lo mismo ocurre con la citromicina. Si se dan cuenta, con el medicamento tocilizumab, no hay ninguna interacción, ni siquiera de bajo riesgo o moderado riesgo. Así que se puede utilizar con tranquilidad en prácticamente todos los psicofármacos o todos los psicotrópicos que utilizamos en la práctica diaria. Por lo demás, ven ustedes que las interacciones de los medicamentos, de los psicotrópicos, son de bajo riesgo y muy pocos de moderado riesgo. En cuanto a los antidepresivos, ¿qué es lo que podemos ver? Principalmente cuando se utilizan en conjunto con citromicina, hidroxicloroquina o cloroquina, pueden haber alteraciones a nivel cardiogénico, arritmogénico. Se ha visto que hay algunos medicamentos, unos más que otros, producen una alteración del segmento QT del ritmo cardíaco. De por sí, los medicamentos que producen este problema es la cabeza del citralopram, de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero también está la amitriptilina. Vemos que este medicamento, citralopram, tiene una interacción significativa con estos fármacos potencial, como ven aquí en la leyenda, con citromicina, cloroquina y hidroxicloroquina. Nuevamente, el tocilizumab no tiene ninguna interacción significativa. Hay que tener cuidado en ese sentido cuando usamos amitriptilina y el paciente está recibiendo citromicina o cualquiera de estos fármacos. Lo primero que debemos hacer como médicos es explicar al paciente que no hay ninguna evidencia científica que respalde el uso de citromicina, cloroquina, hidroxicloroquina. Pero si por alguna razón están tomando estos medicamentos, por alguna otra patología comórbida que tengan, debemos conocer cuáles son estas interacciones. Lo mismo ocurre con el citralopram, la disipramina, clomipramina y como les decía, la amitriptilina en general con los tricíclicos. Vemos también que nuevamente con los tricíclicos hay una interacción de estos tres primeros medicamentos, una interacción potencial en las que debemos tener cuidado. Lo que se recomienda es reducir la dosis del psicotrópico a la vez que se debe mantener el tratamiento de fondo siempre y cuando sea esencial e imprescindible su uso. De lo contrario, quien tiene prioridad de continuar con la misma dosis es el psicotrópico y más bien disminuir la dosis o incluso suspender su uso si es que se están utilizando estos medicamentos para pacientes COVID. Porque como insisto y me parece muy importante repetirlo, no hay ninguna evidencia científica que respalde su uso. Bueno, en la sertralina hay un quejo moderado, leve, con estos fármacos. La trazodona, que es un inhibidor, un antagonista de los receptores serotoniérgicos, también hay un cierto riesgo. Me parece que en nuestro país no contamos con trazodona. Y también hay que tener precaución con la benafaxina. En el caso de antipsicótipos, el mayor riesgo, si ven en esta columna de acitromicina, es con la citroacidona. El riesgo muy alto para provocar un aumento en el intervalo del segmento cuté. Y por lo tanto, podría haber una arritmia ventricular o incluso llegar a una torsión de puntas, que ya es una arritmia ventricular maligna, severa, que conduce ya al paro cardíaco y ya, consecuentemente, a la muerte. Con acitromicina, cloroquina y hidroxicloroquina, como verán, nuevamente, las interacciones son significativas. Hay que tener bastante precaución si es que se decide utilizar. Y nuevamente, el tocilizumab es seguro, excepto con clozapina. ¿Qué sucede con clozapina? Puede haber, al existir la interacción, puede haber una supresión de la producción de la serie roja, la serie blanca en la médula ósea. Entonces, tener mucha precaución cuando se utilice clozapina en un paciente que tiene diagnóstico de COVID-19 y que a la vez está recibiendo este fármaco. Usualmente, la clozapina utilizamos, como sabrán muchos de ustedes, para pacientes con esquizofrenia refractaria, pero no es la única indicación. También se suele utilizar en pacientes con ideación suicida persistente, depresiones severas, o incluso también con un grado, alto grado de impulsividad en pacientes orgánicos. Tome en cuenta esta información. En cuanto a las benzodiazepinas e hipnóticos, observan que para toda la clase de benzodiazepinas, incluso a los hipnóticos Z, no hay ninguna interacción significativa, pero en el caso de estabilizadores del ánimo, sí, sobre todo con carbón macepillo. Cuando se utiliza con cloroquina, hidroxicloroquina, hay una disminución de la concentración de cloroquina, puede haber una supresión de la producción en la médula ósea de los componentes, e incluso puede aumentar el riesgo de confusión, porque hay una reducción del umbral confusivo, y por lo tanto se predispone a un mayor riesgo de confusiones. Con esto también hay que tener un cuidado moderado. En el caso de la interacción de corticoides y benzodiazepinas, que es un estudio un poco antiguo ya, pero válido para conocer cuáles son las potenciales interacciones de estos fármacos, se ha visto que no hay ningún tipo de problema en el uso conjunto de corticoides o benzodiazepinas. ¿Qué significa esto? Que tranquilamente podríamos utilizar dexametasona, hidrocortisona, tal como lo había explicado al inicio de la exposición. ¿Qué hay de la ivermectina? Lamentablemente hay una epidemia, creo, en nuestro país con el uso de ivermectina. Ya está, yo creo que hasta la saciedad, comprobado que no hay una efectividad con ivermectina para pacientes con COVID, ni siquiera como preventivo. Eso tiene que estar claro. Sin embargo, se suele utilizar nuevamente, se suele recurrir. Como les decía, en algún momento pues hay colegas, seguramente con buenas intenciones y con deseos que el paciente mejore y recurren a la ivermectina, pero no hay ninguna evidencia. Pese a ello, y debido al alto uso de este medicamento, hice una búsqueda de todos los psicotrópicos y no he encontrado que haya interacciones de ningún tipo con ningún medicamento que se utilice. Llámese antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores de lácteos, benzodiazepinas. Me basé en esta base de datos de Medscape y de Dox, pero hay también una base de datos muy interesante que es de la Universidad de Liverpool en la que ustedes mismos pueden acceder a ella y pueden verificar cuáles son las interacciones de los fármacos que se utilizan para COVID-19 que están en esta columna y con los fármacos que podrían ustedes utilizar. Hacen la agrupación y van a obtener un resultado. En este caso, por ejemplo, hice el cruce de Ivermectin. Ivermectina con Ivermectina con Ivermectina con Cloptromacina y con Closapina encontrados no se encuentran en ningún tipo de interacción. Así que se puede utilizar con seguridad y si existe interacción, también le va a dar la información de por qué se está produciendo este problema. Bueno, en segundo término, vamos a ver los efectos psicotrópicos propios en pacientes que tienen el diagnóstico de COVID-19. Hay que tener en consideración que el virus del COVID-19, el SARS-CoV-2, es un virus que afecta a nivel sistémico. Prácticamente todos los órganos están afectados con este virus y si no es directamente, es más bien una respuesta inflamatoria a la infección. Se activan las interloquinas y empiezan a ejercer un efecto más bien tóxico sobre algunos sistemas orgánicos. ¿Qué sucede cuando en un paciente con COVID-19 utilizamos estos medicamentos? Si es que no están presentes en esta descripción, ¿por qué no se ha visto que haya una afectación considerable o en la que debamos tener algún cuidado? En el caso de antipsicóticos, hay un riesgo de distrés respiratorio en fármacos altamente sedativos. Sobre todo, se ha visto que la clozapina y la olanzapina tienen la posibilidad de inducir a un estado de distrés respiratorio y más aún ya con un paciente que tiene un grado de moderado, severo de la infección, podría también traer más alteraciones. En el caso de la benzodiazepina, hay un riesgo de distrés respiratorio considerable, pero depende del tiempo de vida media y de la dosis. Conocemos que el diazepam, por ejemplo, es una benzodiazepina con un tiempo de vida media prolongado. Es un medicamento que debemos evitar. Lo que recomiendan las guías en pacientes COVID-19 que requieren alguna la administración de alguna benzodiazepina recurra a una de corta acción o de ultra corta acción. En este caso sería el orazepam o el midazolam. ¿Cuál es el riesgo vascular? Ya de por sí el virus ejerce efectos cardiotóxicos directos sobre el aparato cardiovascular. Pero hay pacientes con mayores riesgos cardiovasculares como son los adultos mayores, que tengan antecedentes de infartos o derrumbes cerebrales como se les suele llamar, fármacos que aumentan el cemento puté y el efecto mismo, el efecto cardiotóxico mismo del virus. ¿Qué sucede cuando utilizamos antipsicóticos? Ahí de por sí pueden haber eventos cardiovasculares considerables, ¿no? Muerte súbita, infarto de miocardio, desorden cerebrovascular. Sobre todo se ha observado que con citra acidona es donde hay mayores eventos cardiovasculares a mayor riesgo de presentar un evento cardiovascular. En el caso del citalopram, perdón, el citalopram, también se observa que a dosis altas produce alteraciones del ritmo cardíaco, ¿no? Aumento del cemento cuté principalmente. En el caso de los individuos selectivos de la recaptación de serotonina, se observa que hay un aumento de los eventos cerebrovasculares y en el caso de los tres cíclicos alteraciones a nivel coronario que conduce a un infarto del miocardio. Hay un riesgo de infecciones, hay que tomar en cuenta que en un paciente con COVID-19 existe una disregulación sistémica de la respuesta inmune y de la respuesta inflamatoria. Se ha visto que muchos antipsicóticos, por no decir la mayoría, tienen propiedades inmunosupresoras. ¿Qué significa esto? Que disminuyen la capacidad inmune del organismo para tener una respuesta a una infección o algún factor que esté ocasionando alguna inflamación sistémica. Sobre todo los antipsicóticos de segunda generación se ha visto que hay un mayor riesgo de infecciones. ¿Y por qué se produce esto? Porque hay una disminución del TIRENS, de la, entre comillas si se puede llamar, de la limpieza de la vía aérea. Hay una alteración del reflejo autosígeno y esto puede provocar a que haya una mayor, una mayor posibilidad de infección, ¿no? Tipo neumonía. Se ha visto que hay algunos antipsicóticos, sobre todo los antipsicóticos de primera generación de alta potencia, que producen alteraciones en los movimientos torácicos, respiratorios y en la dilución, ¿no? Básicamente por los síntomas extrapirambidales y también se ha visto casos de cialorrea en pacientes que son usuarios de clozapina. La misma cialorrea por la cantidad de saliva que produce el paciente puede provocar una aspiración y a consecuencia de ello el desarrollo de una neumonía aspirativa. Tener en consideración que también algunos estabilizadores del ánimo como la carbomacepina y la oxcarbacepina producen neutropenia y en el caso de las vesodacepinas por una disminución de reflejo respiratorio también puede producir un mayor riesgo de neumonía. En cuanto al riesgo coagulatorio tomar en consideración que estos pacientes ya con COVID-19 se encuentran en un estado hipercoagulatorio relacionado a disfunciones endoteliales pero también en alteraciones a nivel de la función plaquetaria a nivel de la prolongación del tiempo de protrompina el tiempo parcial de protoplastina toda esta serie de alteraciones pues conduce a que hay un riesgo coagulatorio del paciente. Veamos que si se utilizan antidepresivos de tipo liberos selectivos de la recaptación de serotonina o de la recaptación de no adrenalina serotonina va a aumentar el riesgo de sangrado severo. Entonces en pacientes que ya de por sí tienen un riesgo coagulatorio por infección de COVID-19 y utilizamos un IRS hay que tener bastante cuidado en verificar que no haya un alto riesgo de sangrado y que tampoco haya un riesgo de tromboembolismo. Todas las clases de antidepresivos tienen este riesgo no es significativo pero sí hay que tomarlo en consideración y en el caso de antipsicóticos se ha visto que hay un riesgo alto de tromboembolismos en personas vulnerables adultos mayores personas que tienen arritmias cardíacas pacientes que están frustrados tienen mayor riesgo de eventos tromboembolicos. Riesgo de delirio se ha visto que en los antidepresivos sobre todo los que tienen alto poder antiporinérgico como son los decíclicos y la paroxetina tienen mayor riesgo de provocar un estado delirante en un paciente con COVID que ya de por sí tiene este riesgo y la benzodiazepina es recordar que existe la posibilidad de un efecto paradójico que significa esto que al contrario de producir un control de la ansiedad una aflajación o sedación producen todo lo contrario. Ahora existen fármacos o psicotrópicos específicamente que pueden evitar complicaciones o que pueden ser utilizados para evitar que el riesgo aumente pues digamos que sí que han encontrado que algunos estudios en primer lugar con clorpromacina encontraron que este fármaco tenía propiedades antivirales en el año 80 fue que se encontró por primera vez esta propiedad antiviral con virus del tipo ADN y ARN por ejemplo con el virus de la influenza del VIH de la exifalitis japonesa de los alfavirus entre los cuales el virus del chikuguya en el año 2014 con la pandemia la primera pandemia que hubo con el virus del MERS-COP y luego con el SARS-CoV-1 se encontró que la clorpromacina inhibía la replicación en las líneas celulares de monocitos derivados de caprófagos y que esta inhibición que provoca la clorpromacina a nivel celular intracelular se produce en fases tempranas y tardías de la infección entonces se encontró que la clorpromacina tiene propiedades inmunomoduladoras en primer lugar aumenta las concentraciones de inmunoglobulina CM en ese caso se ha visto que tiene efectos protectores en casos de sepsis hay un aumento de las citoquinas antiinflamatorias como en el caso de la interleuquina 10 y hay una disminución de las citoquinas proinflamatorias que está la interleuquina 2 la 3, 4 el interferón el factor de necrosis tumoral también el estudio que estaba descrito en la diapositiva anterior toda la bibliografía la van a encontrar en la parte inferior de las diapositivas es el estudio recovery se encontró que o sea se planteó esta necesidad de utilizar clorpromacina o esta utilidad de utilizar clorpromacina en pacientes que ya se encontraban en una fase leve o moderada para evitar que llegue a una fase severa o crítica de la infección ¿por qué se hipotetizó esto? porque se ha visto que en la aplicación parenteral de clorpromacina la concentración de este fármaco a nivel pulmonar es de 20 a 200 veces mayor que en el plasma y en el caso de la saliva de 30 a 300 veces más que en el plasma ¿qué produce esto? ¿qué provoca? ¿qué beneficios nos trae? ¿qué disminuye la carga viral que disminuye la contagiosidad ¿no? es un fármaco altamente lipofílico ¿qué significa eso? que va a pasar con facilidad la barrera hematoencefálica y que por lo tanto podría tener propiedades profilácticas en la forma nerviosa central de SARS-CoV-2 tener en cuenta que son estudios preliminares no vayan a empezar a recetar clorpromacina a todos los pacientes con COVID esperando que no se compliquen porque todavía están en fases experimentales ¿no? estudios preliminares más bien el segundo caso interesante es con la fluvoxamina que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina que modula receptores gamma-1 celulares y que de esa manera regula la producción de citoquinas se ha hecho un estudio nuevamente aquí abajo está señalado el estudio y la revista donde está publicada en la que a 152 personas se les administró fluvoxamina de 100 miligramos una vez al día por 15 días y a 72 pacientes que recibieron placebo en 15 días ¿cuál era el objetivo principal? evitar el deterioro clínico en los primeros 15 días ¿cómo se determinaba el deterioro clínico? mediante la presencia del distrés respiratorio la necesidad de hospitalización o neumonía y una saturación en menos del 92% que encontraron que el deterioro clínico con fluvoxamina no se presentó en ningún paciente que recibe este fármaco a diferencia de los que sí recibieron o los que recibieron placebo con un intervalo de confianza de 95% entre 1.8% a 16.4% la melatonina es una hormona que se sintetiza ya con propiedades bastante interesantes ¿no? es una hormona producida por la glándula piñal regula principalmente el sueño el ciclo de sueño y vigilia pero de hecho tiene muchas más propiedades ¿no? que solamente regular el sueño tiene propiedades antioxidantes antiinflamatorias tiene un componente inmunomodulador y se ha también creado la teoría de que podría ayudar como coadyuvante en las vacunas para este el virus del COVID-19 ¿no? la síntesis como se forma la melatonina es a partir del triptófano en el intermedio está la serotonina y finalmente la melatonina ¿no? podemos observar en este cuadro todas las propiedades que tiene la melatonina ¿no? a nivel por ejemplo pulmonar disminuye la inflamación a nivel local la apoptosis disminuye el estado hiperoxidativo y mejora la función mitocondrial en el caso de si es que hay secuelas neurológicas disminuye la posibilidad de de serbés disminuye la posibilidad de desmilinización de confusiones de acopulitis cerebral entonces ustedes podrán ver en este cuadro toda la ventaja que tiene la melatonina en cuanto a en el uso de pacientes con COVID-19 ¿no? si queremos evitar algunas complicaciones o incluso secuelas vamos con con la clozapina que no propiamente tiene una indicación a nivel preventivo o de control de complicaciones pero si es un fármaco que debemos tener algunos tenemos que tener algunos cuidados en su uso sabemos que hay pacientes con esquizofrenia refractaria que utilizan clozapina y que al menos al inicio de la pandemia tenían dificultad para acceder a los controles se sabe que debemos tener controles regulares cuando un paciente inicia clozapina en diferentes momentos ¿no? es por eso que un grupo de trabajo de respuesta tratamiento de resistencia a psicosis hizo algunas recomendaciones bastante interesantes ¿no? que los controles ya no sean de forma mensual sino cada tres meses pero en cierto tipo de pacientes quienes habían recibido tratamiento de más de un año en quienes nunca habían presentado un conteo absoluto de neutrófilos en menos de dos mil microlitros este conteo por este microlitros o que y que tengan pobre acceso a controles de hemograma ¿no? en ellos a diferencia de lo que dicen las guías de controles de controles de hemograma que se deben realizar cada mes se puede hacer excepciones y tomar cada tres meses ¿no? tomar en consideración también que cuando hay un IFAM una infección sistémica que podría ser provocada por el virus del SARS-CoV-2 los niveles de clozapina aumentan y esto puede provocar una toxicidad el paciente puede estar tomando la misma dosis de la clozapina pero ante una inflamación e infección sistémica estos niveles pueden aumentar y pueden provocar efectos tóxicos ¿no? a nivel cardíaco a nivel de sistema nervioso central entonces cuando un paciente presente tos, fiebre, escalofríos dolor de garganta u otros síntomas respiratorios es necesario una evaluación médica y un conteo de neutrófilos ¿no? si el paciente presentara los síntomas descritos hay que disminuir la dosis de clozapina al 50% hasta los 3 días posteriores del cese de la fiebre una vez que transcurren 72 horas luego de haber remitido la fiebre como componente de la infección podemos aumentar nuevamente la dosis de la clozapina a niveles previos bueno y les agradezco su atención estoy apto para las preguntas que quieran hacer luego de la participación de la colega muchas gracias muchas gracias doctor Changana vamos a dar pase ahora a la doctora Molero para su exposición sí doctora Molero sí buenos días buenas tardes bueno disculpe buenas tardes en primer lugar agradecer al comité organizador por la invitación y bueno de repente un poco que les llamará la atención cómo puedo participar yo como anestesióloga aparte no solamente como anestesióloga sino que los anestesiólogos también estamos ahora abordando el tema de lo que son los cuidados paliativos y el manejo del dolor y en en este caso de la enfermedad del COVID pues este habría que haber o a futuro este que no plantear un un tratamiento más integral ¿no? yo les voy a desarrollar el tema de si es que hay necesidad de uso de psicofármacos y qué estrategia podría plantear o proponer ¿no? en pacientes que tienen comorbilidad psiquiátrica y no no tienen una patología psiquiátrica ¿no? acá en la pantalla bueno este quiero recordar a este paciente es un paciente al cual se le se hizo todo lo que se pudo es un paciente anciano de 75 años con COVID con la prueba de antígeno positiva desaturaba y el paciente lo peculiar es de que se encuentra a 3.800 metros sobre el nivel del mar en nuestros andes peruanos ¿no? es un paciente quechua hablante y como ustedes ven es un paciente que tiene un dispositivo en la cabeza llamado CONI que es un ventilador no invasivo y que ha sido elaborado por ingenieros de la UNI nosotros en las ponencias anteriores hemos podido ver que se ha hablado mucho de las unidades de cuidados intensivos de los pacientes de repente en las grandes ciudades o los pacientes que han tenido opción de ir a un hospital grande ¿no? en cada ciudad sabemos de que el el COVID tiene varios estadios y bueno pues no todos han tenido la oportunidad de una buena asistencia y existe o no existe la necesidad de uso de psicofármacos sí ¿por qué? porque no solamente vamos a ver al paciente crítico sino como les digo hay diferentes estadios de la enfermedad o diferentes niveles de enfermedad ¿no? entonces el hecho de tener este casco en la cabeza le produce angustia a un paciente la disnia de por sí también ya produce angustia cómo manejamos esa angustia cómo manejamos ese distrés respiratorio cómo le damos confort a ese paciente eso ¿no? es el enfoque que yo le quiero dar lamentablemente este señor falleció entonces desde ese punto de vista ya que el doctor también ya ha comentado el que me antecedió ha comentado mucho sobre los psicofármacos de repente lo voy a pasar más rápido y ¿no? este yo lo yo lo planteé desde esta manera ¿no? el uso de psicofármacos o sea si hay la necesidad de uso de psicofármacos si es necesario y al final voy a plantearles mi estrategia que sería a través de un modelo de los cuidados paliativos ¿no? entonces tenemos al paciente no psiquiátrico el paciente psiquiátrico y ambos tenemos de que hacen un COVID leve moderado severo y crítico ¿no? anteriormente se ha enfocado más al COVID eh crítico el que ya está prácticamente en UCI que está este ya conectado a ventilador mecánico entubado sedado y bueno yo creo que ese a posterior ya sería ¿no? otro comentario respecto a su manera pero ¿hay necesidad de uso de psicofármacos en los pacientes que tienen COVID leve moderado y severo? sí como les digo la disnia es un síntoma subjetivo y depende de la idiosincrasia de cada paciente de su tolerancia a la disnia ustedes vieron al señor anterior ¿no? es un paciente andino y él prácticamente de manera estoica pasó su enfermedad y no necesitaba el uso de psicofármacos ¿no? entonces sin embargo hay paciente y estaba con ventilación no invasiva pero estaba alto flujo y el señor lo pasó de manera tranquila ¿no? sin embargo hay pacientes que tienen COVID leve y se angustian mucho porque piensan que ya se van a morir entonces sí ha habido necesidad en los pacientes que hemos manejado porque no solamente se ha manejado como muchos de nosotros todos hemos tenido que sumar fuerzas todos hemos visto pacientes y en todos los hospitales y nosotros como anestesiólogos hemos sido llamados para poder asistirlos respecto al manejo de la ventilación ¿no? entonces sí ha habido necesidad de darles psicofármacos a los pacientes leves moderados y y lógicamente a los a los severos ¿no? porque los severos ya eran con un cierto nivel de alteración de conciencia y por la misma hipoxia con la que ya se tenía y no todos estaban accediendo a la UCI hay muchos pacientes que siendo moderados y severos tributarios de UCI que han tenido que manejar en salas de hospitalización y ese estado al paciente le ha creado mucho estrés ¿no? mucha angustia y han sido poco colaboradores entonces ha habido que recurrir al uso de psicofármacos y no solamente es el uso de psicofármacos sino también a otros apoyos como ya se ha comentado este este abordaje debió haber sido el conjunto de muchas de de muchos profesionales de la salud porque no solamente es el el daño fisiológico que tiene la enfermedad muchas veces puede ser el daño pulmonar menor al daño que puedan tener a otro nivel como lo vamos a ver posteriormente no esta este esta clasificación de la intensidad de la enfermedad bueno ya lo conocemos todo leve moderado severo leve los síntomas en su mayoría felizmente que lo ha tenido la población y bueno se ha podido recuperar y el moderado cuando ya empezaba a bajar la saturación y ya se iniciaba el proceso neumónico y el severo porque tenía una alteración de conciencia entonces el crítico el el crítico que bueno estaba en la en la UCI ahora como ya lo comentó el el doctor anterior sí evidentemente existen interacciones de psicofármacos ¿no? sobre todo en los pacientes que tienen COVID moderado severo y crítico porque ya se usa ya se usan otros otro manejo para el para poder controlar la enfermedad en sí bueno creo que me he pasado una ¿qué produce el COVID aparte del daño pulmonar? él produce daño neurológico ya se han hecho estudios sobre todo en Europa y en Estados Unidos y en países asiáticos sí está demostrado que el COVID produce una encéfalo mielitis desmiginalizante aguda hay una inflamación degenerativa de los nervios ¿no? y que afecta las vainas de mielina de los nervios del cerebro y de la médula espinal por lo tanto sí hay lesión en el mismo sistema nervioso que se manifiesta a veces en en el mismo COVID moderado severo y posteriormente al crítico y que se le puede sumar a la en sí al a otras patologías psiquiátricas que tengan ¿no? se ha visto que este la mayoría ha hecho encefalitis se ha presentado el delirio de la psicosis además apoplejías lesión de nervios periféricos y también el conocido bilanda re ¿no? entonces hemos un resumen de lo que comentó el doctor anterior si se han evaluado las principales interacciones entre los fármacos que se usan para los trastornos psicóticos y con los medicamentos que se usan para tratar al COVID en sí o sea entre comillas a tratar el COVID porque no son medicamentos como la cloroquina la hidrocloroquina o ivermectina que deberían o sea no son o sea no tienen ningún efecto eso ya está demostrado entonces los principales medicamentos que tienen interacción con esos fármacos como la cloroquina de la hidroxicloroquina son el aloperidol la risperidona y la quetiapina sobre todo porque producen una elevación del segmento QT y pueden producir arritmias y también también producen una alteración a nivel de los citopropos y no de la carbamazepina y algunos este algunas benzodiazepinas producen agranumbrositosis neutropenia y además depresión respiratoria y sedación no como digo este no no están recomendados estos medicamentos porque de por sí ellos ya producen alteración en los segmentos QT y agregarle otro tercer medicamento sería acentuar más todavía el daño lo que sí se ha visto es de que los antivirales son los que producen menos interacciones bueno entonces ¿cuáles son los psicofármacos que hemos usado nosotros en pacientes moderados y severos ante la sensación de disney el fármaco que es de elección es la morfina la morfina que podría haber estado asociado a otro psicofármaco si es que el paciente era psiquiátrico fue bastante tolerado en los pacientes que hemos manejado en nuestro hospital también se ha tenido que manejar otro síntoma que es la tos con el dextrometorfano y que tampoco no produce interacciones hay que hacer se tuvo que hacer también manejo de la broncorrea y los desestatores y de la fiebre la fiebre se manejó con el paracetamol y bueno los fármacos que se han usado más para los que no estuvieron en UCI pero que sí tuvimos que apoyarlos para que puedan tolerar esos dispositivos de ventilación que no eran nada cómodos entonces hemos usado el midazolam primero ambos los a dosis pequeñas y se han ido aumentando de acuerdo a la tolerancia del paciente y al disconfort del paciente un fármaco también que es muy cómodo es el la levomepromacina y que produce un poco de sedación bueno entre otras medidas que se agregan a los pacientes son la hidratación que no se debe de sobrehidratar a los pacientes por el fallo cardíaco que puede haber y ahí viene también un poco el manejo de otros psicofármacos opioides que al tratamiento refractario se les ha tenido que agregar como son el propofol y el midazolam un cuadro que es muy frecuente que se presente cuando los pacientes son extubados o también a veces se han presentado en pacientes con COVID moderado es el delirio el aloperidol está indicado pero hay que tener mucha precaución porque el aloperidol puede elevar el segmento QT entonces de no tener otro recurso habría que utilizarlo a dosis muy bajas si es que el paciente persiste sin no puede dormir en todo caso habría que usar la ketiapina y la levomepromacina y como les dije si es que el paciente ya es refractario y no no se puede manejar hay que iniciarle una infusión de midazolam y de propofono doctora molero estamos justo llegando al tiempo le agradezco si si ya termino ya ahorita si entonces este si entonces ante la necesidad de el uso de psicofármacos en pacientes psiquiátricos y no psiquiátricos yo me permito plantear la estrategia a través de los cuidados paliativos ¿por qué de los cuidados paliativos? porque si bien es cierto los cuidados paliativos son se han venido trabajando en patologías crónicas en este caso el COVID es una patología aguda o subaguda pero sí con desenlace mortal y todas las enfermedades potencialmente mortales son tratadas a través de los cuidados paliativos ¿qué significa el abordaje de los cuidados paliativos? es un abordaje integral ¿por qué? porque nosotros no solamente le vamos a aliviar el dolor al paciente fisiológico sino también vamos a hacer un manejo psicosocial y espiritual ¿no? actualmente incluso se maneja la planificación anticipada hay muchos pacientes que independientemente de su edad no han tenido acceso a una UCI o a un manejo más prolongado de esta patología por lo tanto entonces deberíamos haber hecho un enfoque ¿no? a través de los cuidados paliativos ¿no? para poder manejarlos porque no era solamente tratar al paciente en sí por la enfermedad sino también había que aliviarles el dolor que les producía la disnia ¿no? el distrés respiratorio había que manejar el factor psicosocial de su familia y había que manejar el lado espiritual hay muchos pacientes que se han despedido y no se han despedido es algo paradójico ¿no? se han despedido pero no se han despedido ¿no? ahora ¿por qué también a través de los cuidados paliativos? porque los cuidados paliativos ¿no? se plantean el uso de psicofármacos y los psicofármacos no son fáciles ¿no? de de abastecer a en en a nivel hospitalario y mucho menos ¿no? de forma ambulatoria entonces por eso es que creo de que debería de haber debería de potenciarse los las unidades de cuidados paliativos para poder en equipo manejar estos pacientes y poder contribuir a que no nos se nos abastezca tanto de recurso humano recurso material ¿no? y de infraestructura bueno eso es en resumen todo lo que no y algo para este para terminar es de que el el yo revisé un estudio donde asocian que los pacientes con esquizofrenia tenían mayor probabilidad de morir por las complicaciones que tenían pero no en sí por el por la enfermedad sino más que todo por los factores sociodemográficos ¿no? que 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 conllevan a su atención generalmente estos pacientes están abandonados o descuidados y este los trastornos de del ánimo y de ansiedad no no estuvieron asociados por lo tanto que no no se ha visto mucho paciente al menos en el hospital que yo trabajo con patología psiquiátrica ¿no? bueno eso es lo que podría comentarles de repente con las preguntas podría yo ampliar lo que ustedes les quede en duda muchas gracias la pregunta es si si es que todavía se mantiene la situación de que la ivermectina no se puede utilizar como preventivo por lo menos bueno de mi parte responderle al señor Drunko y agradecerle su pregunta que definitivamente no hay evidencia científica en ninguna parte del mundo que promueva el uso preventivo o de tratamiento para los pacientes con COVID pueden haber algunas experiencias experiencias empíricas del uso de ivermectina lo cual no significa que se tiene que utilizar ya la OMS y el mismo ministerio de salud ha indicado que no la ivermectina no tiene ningún uso para pacientes con COVID ni como preventivo ni como tratamiento es un comentario actualmente existen países como los Estados Unidos de Norteamérica en donde los cuidados paliativos dentro de las especialidades médicas el tratamiento paliativo es dirigido por el mismo médico psiquiatra entrenado por el rubro de cuidados paliativos este sí bueno en realidad este acá son muy acá en nuestro país hay muy pocos hospitales en Lima que tienen unidades de cuidados paliativos el seguro Almenara y Rebagliati y el INEN porque más se han enfocado a la parte de las neoplasias ¿no? ¿no? ¿eh? ¿eh? bueno no quiero yo de repente ¿no? herir susceptibilidades de las especialidades pero en realidad yo me he formado como médico paliativista y yo creo que el manejo de los cuidados paliativos es en equipo multidisciplinario y bueno lo forma lo conforman muchas especialidades ¿no? entre ellos los médicos psiquiatras los anestesiólogos los geriatras y neurólogos sobre todo por las patologías con las que esté asociada y como dije porque han sido en trabajos en enfermedades crónicas ¿no? y que tienen un desenlace mortal bueno es indistinto quién lo lidere ¿no? yo creo que la idea es de que en este país salga adelante la medicina paliativa y bueno quien desee liderarlo bienvenido ¿no? no es indistinto de que la idea porque como dije los cuidados paliativos es darle calidad de vida al paciente que es un paciente terminal darle calidad de vida pero no solamente le vamos a paliar el dolor fisiológico que lo podría manejar un anestesiólogo sino también vamos a paliar su problema psicológico ¿no? que lo puede manejar un psiquiatra ¿no? y también vamos a paliar su lado espiritual que de acuerdo a la creencia que tenga incluso los equipos de cuidados paliativos están integrados puede ser un sacerdote o una persona de ¿no? un un pastor de acuerdo a la filosofía que tenga cada paciente ¿no? entonces en casi todos los países en Estados Unidos y esos protocolos que yo les he mostrado son protocolos que ya están establecidos y que ellos sí han hecho un manejo de enfoque paliativo en los pacientes COVID ¿no? son protocolos de España protocolos en Estados Unidos ¿no? y entonces yo creo que en todo caso pues para para que todos para que todos quedemos bien bueno pues en determinado momento como en todos los hospitales el director será un un ginecólogo ¿no? en otra época será pues un pediatra y así ¿no? yo creo que eso es al final secundario ¿no? sí agradecer en verdad creo que está bastante claro ambas exposiciones ¿no? muy puntuales los ejemplos que estamos viendo a lo largo de esta pandemia son muy del día a día y cómo esto va cambiando entonces es bastante valioso la información que nos han podido proporcionar al doctor Changana y al doctor Amodero así que les agradecemos por sus presentaciones que nos han podido que nos han podido